Las casas de la justicia en Chumbivilcas, Cusco y Paucaragua, en Cabelica, ya son una realidad. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a sesionar al Perú. Ellos van a estar en nuestra capital desde el 12 hasta el 16 de abril. Yo he tenido el honor de recibir ayer en mi despacho al doctor Diego García Sayán, ex ministro de Justicia y actual presidente de la Corte Interamericana, y a un grupo de funcionarios de dicha institución, quienes han venido al país para coordinar con nosotros los detalles de la visita que se llevará a cabo en el mes de abril. Quiero manifestar en nombre del gobierno nuestra complacencia con esta visita. Nos vamos a sentir muy a gusto de tenerlos acá y de poder, además, aprovechar esta visita para difundir a nivel nacional e internacional los esfuerzos que viene haciendo el Perú para cumplir con todos sus compromisos en materia de derechos humanos y para impulsar una política de derechos humanos desde el Estado. Ellos van a ver tres casos, ninguno de ellos tiene que ver con el Perú, por supuesto, porque por política de las reuniones que realiza la Corte cada vez que van a un país, ellos no ven los casos del país al cual visitan. Ellos van a estar acá y van a ver tres casos puntuales, uno de ellos que viene de Bolivia sobre el tema de un desaparecido, un segundo caso que es un caso paraguayo sobre un problema de tierras y un tercer caso que es un caso mexicano sobre una persona que fue presuntamente violada por algunas patrullas militares. Resulta en este momento de absoluta importancia para el sector, para el Ministerio de Justicia, trabajar para que antes o a más tardar durante la visita de la Corte Interamericana, algunos de los casos que están pendientes de ejecución de sentencia puedan ser totalmente cerrados ya por parte del Estado peruano. Bueno, para esto vamos a disponer en los próximos días del cumplimiento de alguna de las sentencias, al cumplimiento total de alguna de las sentencias que tienen mandatos, algunos patrimoniales y algunos no patrimoniales. Hay mandatos de los dos tipos. Así que estamos haciendo en este momento un análisis, no solamente de los fondos y de los recursos que tiene el Ministerio de Justicia, sino de la prioridad que merecen estos casos para poder anunciar en los próximos días cuáles de las sentencias serán ejecutadas totalmente, cumplidas por el gobierno peruano y solucionados esos impases a nivel de corto. Y naturalmente con las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Quiero anunciar que el día de hoy, en la sesión del Consejo de Ministros, se ha aprobado la extradición hacia el Perú hacia el Perú del ciudadano David Eduardo Castañeda Castillo. El ciudadano David Eduardo Castañeda Castillo se encuentra procesado por lo que se conoce como el caso Ajo Marca. Fue subteniente de la patrulla. Hay una acusación fiscal contra un grupo de personas que habrían participado en esos hechos. El gobierno del Perú a través del Consejo de Ministros ha aprobado la extradición activa y por lo tanto tendrá que tramitarse esa hacia los Estados Unidos, que es el lugar en donde este señor se encuentra ubicado. Quiero anunciar también que hoy día hemos convocado ya al Consejo Nacional de Derechos Humanos. El Consejo Nacional de Derechos Humanos es una institución nacional en el Perú, conformada por el Ministerio de Justicia, que lo preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer, además del Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta importante instancia de debate y de adopción de políticas en materia de derechos humanos, lleva aproximadamente dos años sin sesionar. Así que nosotros hemos decidido reimpulsar el trabajo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Estamos convocándolos para una primera reunión de trabajo este viernes a las 3 de la tarde en el Ministerio de Justicia, para poder revisar juntos la agenda pendiente que hay en materia de derechos humanos y para poder también participar juntos en lo que va a ser esta importante visita de la Corte Interamericana al país. Este fin de semana estoy saliendo para Washington, estoy viajando este domingo para presentarme la próxima semana ante el Consejo y vamos a mantener nuestras preocupaciones. Nosotros estamos totalmente a favor de poder impulsar una política de derechos humanos y que el gobierno sea uno de los responsables como corresponde, a pesar de que los derechos humanos son una responsabilidad de todos, absolutamente todos, la próxima semana estaré el día miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar las razones del Perú, lo cual no afecta en absoluto ni la visita ni las intenciones que tiene la Corte en su visita al Perú. Las casas de la justicia en Chumbivilcas, Cusco y Paucaragua en Cabelica ya son una realidad. De esta manera, cumplimos con nuestra labor de facilitar el acceso a la justicia a todos los peruanos. Con más justicia, el Perú avanza. Ministerio de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!